bien bienvenido a mi canal bueno yo hice la compra del día de ayer y compré este hermoso y bueno le elegí esta maceta porque me gustaba alguna de cerámica pero están muy caras acá así que le elegí una con una frase que dice cuando se siembra amor se cosecha amor así que le elegí esta y vamos a sembrarla acá en el sustrato que yo uso ese sustrato para la suculenta la normal lo que yo le agrego es un poquito más de vermiculita así que bueno vamos a plantar yo lo que hago es agregarle una capa más así de vermiculita y el sustrato yo esto lo hago a ojo ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran pueden medir como es para una sola macetita yo más o menos me ya me guío con esto y le voy mezclando para que sea bien drenante y no se no se no se nos podra y se drené bastante bien y después arriba le pongo una capa de piedrita la capa de piedrita y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!